Ya estamos de regreso, comuníquese a 30305307, está con nosotros Silvia Denise Rojo Bocanegra, directora de la carrera de Bugambillas, que ya está en puerta, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, aquí un gusto invitar a todo el auditorio a nuestra carrera Lince Bugambillas Club, este próximo 11 de septiembre a las 8 de la mañana. Que ya tiene 20 años realizándose. Ese es el vigésimo aniversario, nada más le dimos un vuelco diferente al evento a partir del año pasado, incluyendo a la familia, que lo que queremos promover en esta carrera son los valores familiares, impulsar a la gente para que empiece a activarse físicamente. La invitación desde el año pasado son las rutas de 3, 5 y 10 kilómetros para caminadores, trotadores y corredores. A ver, la familia incluye si tengo bebés, si ya va en Carriola, a un adulto mayor, cualquiera puede participar. Cualquiera puede participar, de hecho, desde el año pasado también se incluyó la carrera infantil para los niños a partir de 2 años hasta 13 años. La idea es que la incorporación de la familia en los eventos deportivos sea como un semillero para que tengan una disciplina los niños desde pequeños. Lo que también incorporamos desde el año pasado es un sistema de guardería. Llega el papá, la mamá, los tíos, pueden dejar a su niño en la guardería, llegan ellos a su actividad, van, corren, se toman la foto, se la pasan a gusto con los amigos, regresan por su niño y lo incorporan a su carrera infantil. ¿A cuántos participantes esperan este año? ¿Cuántos tuvieron la edición pasada y cuál es la meta? La edición pasada tuvimos 800 corredores, de hecho, en 18 ediciones anteriores eran muy pocos corredores, no llegábamos a los 300 y a partir de este cambio, este vuelco para incorporar a la familia, fuimos a 800 corredores adultos y 100 corredores infantiles. Ahora vamos por 150 infantiles y por 950 adultos. Difícil, hace 20 años me imagino otro panorama, pero ahora son muchas carreras, todos los fines de semana, varias, para que el ciudadano se decida cuál ir, difícil hacer esta estrategia de difusión. El tema aquí, nosotros no nos complicamos en el tema de difusión o la competencia, porque como nuestro tema es incluyente y tiene una línea muy diferente a lo que hacen las demás carreras, no estamos tan preocupados. La idea es incorporar a la gente que no se mueve. Yo siempre he dicho de los godines, que tenemos el estilo godín, que nos pasamos en la oficina trabajando, que no hacemos nada, o las amas de casa que por tanta actividad que tienen en casa no pueden activarse, por eso se invita a la gente con carriolas para correr dentro de la ruta. La gente quiere dejar a sus niños activándose, el área de guardería lo puede hacer. Los adultos también que no han hecho absolutamente nada o las personas de la tercera edad pueden ir e incorporarse a las actividades. Son muy diferentes, nuestro tema de nuestra carrera es muy diferente a lo que promueven las demás. Hay tema de seguridad, hay coordinación con algunas autoridades, atención médica que es importante por cuestiones que se pudieran dar ya en el camino de eso. Sí, claro que sí, estamos ahorita incorporando, bueno, la Secretaría de Movilidad nos apoya también en el sistema de cuidarlo de las calles, todo lo que es la zona de circulación, también el fraccionamiento bugamiles nos va a apoyar, otro grupo también pagamos una seguridad privada también para que estemos más protegidos todos los corredores. Estamos ahorita por incorporar a una empresa de apoyo cardiológico para que puedan apoyar en cualquier contingencia, más el servicio de ambulancia que también contaremos durante la ruta. Agregaremos algo como lo hacen los maratones internacionales, habrá algunos médicos que invitamos que estarán corriendo durante la ruta para que si llegara a suceder alguna situación también dieran al apoyo. Y anexo, el grupo de Moving Point es un equipo de nueva creación, tiene un año hecho de inicio el año pasado con nosotros, estará con bicicletas y con equipos de botiquín también para cualquier incidencia. A ver, aquí esto es lo que se les va a otorgar en el momento de inscribirse. Así es, tenemos varios modelos, este es el modelo de mujer, que viene en cuello B y manga francesa, tiene un corte para la silueta, que es el corte que sería para las mujeres. El que nos gusta a las mujeres. Así es, y ese es el de los hombres, que viene en su cuello redondo, manga más amplia, y ese es el de los niños. Esta es la más bonita. Esta les decimos con, cabe mencionar, pues con mucho cariño, ¿no? Aquí está, sí está bonita. En la parte de atrás estamos poniendo el tema que simboliza los valores de la familia, el logo del club y un lince bebé, pues que también tiene que identificar pues a los niños, tiene que tener ellos su marca o lo que les distinga de los demás, ¿no? Les dan su playera y qué más, esto... Este es un tubular. A ver, explícame porque, ok, nunca he utilizado uno de estos. Ok, es un tubular multifuncional que se estará entregando a los primeros 300 que se inscribieron, ya está el listado de las personas que lo ganaron. Estamos procurando incorporar para las demás personas que se inscriban, ¿cuántos más tubulares, se llaman migos, podemos obsequiarles? Esto sirve para cuando tienes una carrera, ponértelo en la parte de aquí del frente, para el polvo, o si hace un poco de frío, te lo puedes poner como una bandoleta, se lo pueden poner también en el cuello. Tiene diversos usos entonces. Sí, es un multifuncional. Bien, ¿dónde inscribirse? Hay fecha límite y los costos, por favor, Demis. Ok, costos para la carrera está en 300 pesos para adultos, 150 para los niños, lugares de registro es en Club Bugambilias, Plaza Panorámica, Sport Lounge, Deporte Habitat e Innova Sport. ¿Fecha límite? Fecha límite, ahorita nada más nos quedan ya 200 registros. Ok. Pues fecha límite hasta que se nos acaben los registros. Exactamente. ¿Alguna página de internet que tengan, un teléfono para más información? Estamos en Facebook como Carrera Lince Bugambilias Club, ahí nos pueden encontrar, nos pueden contactar y en Sport Lounge pueden hacer sus registros. Importante, súmense a ese tipo de proyectos, hagamos la diferencia, esto también es una invitación para los demás organizadores de carreras, para que incorporen al tema familiar y que vean más por los chiquitos. Esto es un semillero, es parte de la educación, vamos también en pro de acabar con este primer lugar que sí tenemos en obesidad. Y por supuesto que tú vas a correr, seguramente, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí estarás. Gracias por habernos acompañado aquí en Revista Jalisco. Gracias.